Los Juegones Los Juegones Ok, hola Bienvenidos a la serie más relevante de noviembre What? Super Mario Saben que ya Nintendo está tratando de tomar distancia Del asunto del italiano ¿Distancia? Mario ya no dice Ya nunca lo dice Ahora solo hace Porque era ofensivo Ya nunca dice Es como acá El traje mexicano También tuvo problemas Con los mexicanos Pero los mexicanos querían que saliera Mario Pero no sé con qué hubo problema No, los mexicanos Los mexicanos tuvieron problemas Con el traje, yo no creo Como el gobierno decía también que era como muy racista No sé Pero por qué racista Pero los gamers No puedo entender O sea, por qué es racista que un man étnico además Porque Mario no es de Estados Unidos ni siquiera O sea, Mario es italiano A pesar de que ya no dice mamma mía Sigue siendo italiano Ese bigote lo denata Pero, ¿cuál es el problema? ¿Van que se ponga un poncho? Yo no entiendo eso Me saca mucho la piedra Yo estaría orgulloso que se pusiera una guayabera ¿Donde tuviera un sombrero volteado? Sí Colombia estaría feliz Claro La gente acá ¿Cómo fue que Mario que tiene sombrero volteado? ¿Por qué? Seamos felices Bueno La historia del juego es muy, muy, muy simple Javier, ¿te ha visto algo de la historia? Nada ¿Nada de nada? No, nada Bueno, antes que nada Estamos Wilson, Javier ¿Qué onda? Y nos está acompañando hoy Como súper invitada especial La novia de Javier ¿Cómo te llamas? Laura Ok, ya está Laura Así que está No sé si Laura se vaya a escuchar bien Porque el cono del micrófono Es un poquito arbitrario Pero, en fin Ahí va a estar Laura Tal vez viéndose un par de veces Nosotros No sé, la verdad Mientras hacemos el ridículo Más de un par de veces Mientras hacemos el ridículo, sí Ay, las dos me gustan Son muy bonitas Sí, son divinas Esa textura de franelita Está perfecta Es muy pro Bueno, entonces la cosa La cosa con Lo siento, pero usted sabe Que yo soy de los que me va a quedar Viendo pendejadas Sí, relax No hay problema O sea, usted disfruta del juego De la forma legítima O sea, jueguelo normal Sin presiones Oiga, pega la gorra ¿El pedacito de gorra? Sí Sí, es re trágico Le rompieron la gorra a Mario Los protagonistas del juego No son Mario y Peach Para nada Los protagonistas son Sombrerino y sombrerina Este sombrerito fantasma blanco La novia es una tiara No, la hermana Es la hermana Ah, es la hermana Sí Ah, spoiler alert No, no, no Ahorita dice como en dos minutos eso Ah, bueno, bueno Muy bien Es la hermana Ok, entonces Nintendo está Tratando de eliminar Como todo el contenido romántico Todo posible tema adulto Lo están eliminando Porque no querían que el juego Fuera de Mario y Peach Mario rescatando a Peach otra vez Este man Shigeru Miyamoto Ya ha dicho públicamente Que para él Mario y Peach No están en una relación Para nada Son solamente amigos Son amigos sin derechos O sea, amigos sin derechos Exacto Mario es O sea, es un mal ejemplo Pero Miren, miren Ahí está la novia Digo, la hermana El sombrerito Entonces la historia Es que el sombrerito Quiere salvar a la tiara Y pues Mario le va a ayudar Pero pues para Mario Es un día más Porque cuántas putas veces Para Mario no es nada nuevo Y yo no entiendo ese mal Que espera Porque ya O sea, ya es la hora Que el mal debería saber Que no le va a rentar eso Pero No, no, no Pero hay una Verdadera razón Por la que Mario Siempre lo vuelve a hacer Una y otra vez ¿Por qué? Pastel O sea, Mario es el único Mario es la persona Que más ama La repostería De todo el mundo De los juegos Porque La única razón Para que salve a Peach Es para que Peach Le cocine pasteles Y ya Ah, bueno Ahí lo que creo Era que iban a unir fuerzas Exacto Para salvar a la princesa Y el sombrerina ¿Cómo se rompió el nombre Del sombrerín? Y no me acuerdo la verdad Ah, bueno El man se llamaba Capi, creo Capi, sí Capi Porque Cap es gorra Y la tiara Sí, no sé Cómo se llamará Pero en fin Capina 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 Sí No, ni idea Pues pues iban a unir fuerzas Para salvar a las dos Females Y Ay, ahora tienes idea La gente está arreglando Acá con Bowser En este juego Porque Bowser sale re guapo En este juego Sale súper Es súper lindo Estás todo bien peinado Cuando uno pelea con él Tiene un peinado Como re fabuloso Está todo bien arreglado Es muy chévere Es muy Es muy Es muy demasiado divertido Se va a bailar Sí Y ahora ya acá Estamos en la dimensión Del sombrero Ah, de hecho Ahí está el postre de Bowser Sí, ahí está Está peinadito Se va a casar con Peach Ah O sea, realmente Mario es el que está Haciendo el mal trío Yo no O sea, el Lord de Mario Es muy raro ya a esta altura Es muy extraño Porque siguen O sea, no creería Que para esta altura Ya alguien habría tomado medidas Para que eso deje de pasar No sé No sé Es muy extraño Es muy extraño Como que ellos Como que todos quieren que Eso siga pasando Una y otra vez Como que a Peach le gusta Que la secuestren O sea, esa es la La pude Quiere llamar la atención La muchacha Y bueno, esta lo más Creo que lo más Lo más loco de todo el juego Es realmente esta dimensión De sombreros fantasma Porque pues Pero en Mario Nada tiene sentido No, hay otras De hecho en este juego El mundo es bastante Normal No voy a decir coherente Pero es un poco más Coherente que los otros Es un poco más cohesivo Entre sus partes Que los demás mundos de Mario Uy, ahí viene la parte Chévere Que es como el core del juego Ah, sí Aquí viene la mecánica La mecánica más espectacular Aquí viene lo bueno Sí, aquí viene lo bueno En esta parte necesitamos Nena, necesitamos un montaje O sea, ya Tú vas a ver Cuando entra el montaje De... No, no, no O sea, no la miré Le estoy hablando a ella Yo sé yo Le estoy hablando a ella Cuando está editando esto Aquí necesitamos un montaje Con la música de 2001 Odisea del espacio Con lo que va a pasar aquí Esto está súper curado Ay, muy bonito Mire ¿Qué les pasa al espíritu? Mario queda ahí Y es una experiencia toda Y salen sapos por ahí A los postados Sí What is life? O sea, es súper denso Muy, muy denso Y además es que es muy bonito Como se ponen los personajes Cuando Mario los... Es... Sí, es muy bien ¿Cómo se pone? ¿Los atrapa? No sé cómo es que dicen ellos Los capturan Eso Porque poseer no Porque no les gusta Sí, sí, no Ellos odian la palabra poseer Nintendo también quiso Separarse un montón De la idea de posesión Sí, no quieren ser posesivos Pero sí es muy bonito Este es un buen... Este es la forma de enseñarle a usted que existe esa mecánica Y es muy chévere Y promover las drogas De paso Porque ese viaje Ese viaje de Mario Estuvo espectacular Sí De aquí en adelante Uno va a querer poseer Todo lo que hace Perdón, capturar Los voy a querer poseer A todos Tengo de puerga Tengo de puerga Tal cual Will, ¿no vuelve a poseer sapitos más adelante en el juego? ¿A dónde voy? Que voy como en el nivel 3, no ¿Cierto que no? Creo que es... O sea, hay que aprovechar el sapo aquí Sí, aprovecharse 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 Haga todo lo que quiera Con el sapo ahí Lámeme a mí mismo Compre, cobre, cobre Oh O primero se está vale Para... Ah, ok, sí Para ver la anomalía Bueno, acá uno generalmente Solo tiene tres Golpes De daño Pero cuando uno coge esos Corazones grandes Le dan otros tres Pero si usted se mete como en otro nivel Le quitan esos tres que tenía extra Ah, ok Es como un buff que tú adquieres Pero siempre dentro del nivel Ajá, tal cual Ok Suena bien, suena bien Uy, carajo Tengo que ver los tiempos Vamos, nueve minutos Ok, queda cinco Ah, ok Tengo que... Espera, cabrón Siempre soy re malo con los tiempos Pero sí, hágalo Terminemos el nivel tutorial O sea, igual siempre los primeros episodios son... Son larguitos Me gusta mucho Parece fieltro Parece fieltro de verdad Sí Sí Está muy bien Y los malos son muy chistosos Sí O sea, yo soy el que está acá O sea, a mí siempre me dejan el trabajo de... De descubrimiento Sí Con spoilers Sí, este es el personaje Luke Skywalker Sí Este es el personaje que acompaña a la audiencia en el... En el descubrimiento En el descubrimiento del universo Porque son conejos Sí, eso es un combo de conejos que organizan bodas ¿Qué pasó? Demasiado volado Conejos organizadores de bodas Son los Brudals Son los Brudals, sí Sí, ellos le están organizando la boda a Bowser Entonces ellos por todos los mundos van a recoger todo lo que necesita una boda De todo, todo, todo Ok, entonces en teoría ellos son los que secuestraron a la hermana de Sombrerín En teoría sí, señor Porque ellos le armaron la extraña a Bouncer Tiene voz de una vez, exacto Es que es un tutorial muy elegante Y es lo mismo de siempre Sí Más o menos Eso Ahí está Y toca con la... Los enemigos acá son súper fáciles, me parece ¿Toca con la fuerte o solo saltando? Eh... Descubrimiento Ya lo descubriré Sí Es que ya, ya Sí, la verdad no sé si se puede solo saltando Porque toda la gente que he visto hace el groundhog Pero... No, creo que no Ah, no, sí Ah, sí Solo saltando Esto lo venció a Don Conejín Muy fácil Muy fácil el conejo intro Y explotó Estrellas Sangrientamente Con estrellas Ah, bueno, y también eso todo es lo que puede hacer Sí Uy, pero eso sí está... Uy, ¿no? Vea, vea O sea, sentirse una... Ahorita ver la cara La cara de Mario cuando está viajando Es espectacular Así de precio Esta vez no le hicieron brillos de la Toreza a los títulos Sí, como en el Galaxy Sí Are you Mr. Gay? Yeah, I am Are you... Es que en los títulos de Mario Galaxy ¿Ustedes saben sobre eso? Sí, sí, sí Es muy chistoso Sí Ok, para los que no sepan En los títulos de Mario Galaxy Cuando sale Super Mario Galaxy Salen unos brillitos en las letras Y si uno mira los... Si uno mira el orden en que salen los brillos en las letras en Mario Galaxy 1 Dice Are you Mr. Gay? Sí Y en Super Mario Galaxy 2 dice Yeah, I am Are you? Entonces es muy bueno Ajá Y decidieron obviamente no hacerlo para este Decidieron matar el meme ahí mismo No volver a hacer eso Ah, descubrirán algo Siempre lo... No, o sea, siempre van a descubrir cosas así Ah, sí, obvio Ellos encontrarán la forma Encontrarán la forma de hacer las bañas Ahora uno puede... Es como Mario 64 dice Mario Uno puede ir por donde quiera Y los altos Todo me recuerda a Mario 64 De hecho, ellos mismos dijeron eso O sea, yo apenas vi el primer primer teaser trailer de esto Pensé, es un heredero espiritual de Mario 64 Esa es el currency particular de este mundo Acabamos de tener un currency para comprar cositas Va a cambiar la forma Pero siempre va a ser morado ¿Esto? Exactamente Y bueno, la cosa es que Ellos mismos han dicho Hay una saga de Mario Que solamente tiene tres títulos O sea, o no, cuatro Porque es Mario 64 Mario Sunshine Galaxy 1 Ah, no, mentiras De hecho, ellos no cuentan Galaxy ¿Sabes, Will? No, ¿por qué? No, ellos no cuentan Galaxy Dentro de los Marios Open World ¿Por qué decís Open World, no? No, porque ellos consideran que Galaxy es muy contenido Es muy... Como son esos planeticas Sí Ellos consideran que Galaxy es demasiado autocontenido Como para ser considerado un Open World Ah, ok Entonces no lo cuentan dentro de... ¿Dentro del mundo de los Open World? Oiga, de generado Acuérdese Acuérdese del viaje que tuvo con el sapo Ah Verdad Si se imaginas el viaje con este... ¡Míralo el bigotico! ¡Míralo el bigotico! El bigote Tiene que hacer un poder con él ¡Ay, es muy bonito! Exacto Eso Listo Y eso son las estrellas Ahora son plata en las lunas Ahora son lunitas ¡Uh! Sí, ya... Ya olvidaron las estrellas Ya no las quieren Sí, pues es que ya mucho tiempo Demasiado tiempo con estrellas, ¿no? ¿Cuántos juegos? ¿En el Galaxy que eran también estrellas? Sí Pues se llamaban Shines Pero eran como estrellas con los bordes redondeados Con bolitas en los bordes Parecían más como medallas navales Sí Y les decían Shine en vez de estrella Pero eran estrellas O sea, quién engañó a mí Bueno, y acá vamos a rotar Porque morir en Mario no es tan rápido Sí, acá no moré varias veces Bueno, yo soy muy malo y muero mucho Pero... En este... O sea, es que ahorita... O mundo en mundo y muerte en muerte Así como antigüita Ah, listo Sí, me parece Mundo o muerte Mundo o muerte, exacto Me gustan mucho las gráficas y estos efectos No, es que está... Se moja, es divino Yo le dije, yo me pongo como para decirle La humedad de la piedra La humedad de la piedra está genial, ¿no? Sí, es muy bonito Como que le preocupa a uno que Mario se va a resbalar Y pegarse una descalabrada a la derraca Y va a quedar vuelto mierda Este, pues, por esta navecita O este sombrero gigante es el nombre del juego Ah, sí, porque esta nave se llama The Odyssey The Odyssey Entonces es el viaje dentro de esa nave El que va a darle el nombre al juego Super Mario es Y esto es como... O sea, esta parte... Aquí es donde se vuelve muy Mario la cosa, ¿no? Porque esa nave estaba ahí tirada como porque sí Este tipito la sabe manejar como porque sí Sí, la encuentran el combustible así tan rápido Así tan... Así re fácil, ¿no? Es un poco... Ahí es donde vuelve todo a ser re Mario Re Mega Mario Exacto Bueno, cerremos el episodio con algo muy genial Trate de trepar como a... O sea, mira alrededor Mira alrededor Ahorita te voy a alejar la cámara Ok... Suba para allá Suba por ese... Como por ese barranco En donde está The Odyssey, mejor dicho Va por allá arriba Intente la forma de subir allá Es que quiero que encuentre El siguiente mejor viaje De esta parte No, creo que por ahí hay como una ruta para... Igual no, si por ese lado puede subir Sí Orgánicamente Eso por ahí Siga por ahí, siga el camino Esto no es Assassin's Creed Sí, sí Ah, por ahí Sí Hay cositas A mí me gusta mucho como implementaron esos cubitos Que son los tradicionales, digamos Sí Los del modo platformer Sí, por ahí A la izquierda Creo que ya sé cuál es el viaje que hice Este va a ser el viaje más bacán Es el mejor viaje para inaugurar O sea, es obligatorio Sí Por ahí, por esa montañita Trate de mantener el cuadro cerrado O sea, trate de estar mirando al piso O sea, acá Pero siga Siga por ahí, siga por ahí Siga por ahí, siga por ahí Siga por ahí Ay, no, yo no me aguanto Venga, pa' acá Exacto Puedes romper absolutamente todos los bloques O sea, esto es muerte y destrucción Muerte y destrucción, exacto Esto es... Esto es... La mecánica dominante en este nivel No sé nada que hacer Sí, pues... Este vino a ser bonito O sea, se volvió para hacer varias veces En las otras misiones ¿En serio? No parece Sí Bueno, ahorita les cuento Cuando lleguemos ahí Pero sí, este bicho aparece En otras ocasiones acá Esta es la nueva dirección En la que Miyamoto quiere llevar a Yoshi O sea, él ya no quiere Que la gente se la monte a Yoshi Entonces se va a Yoshi Y así Y listo Este es Yoshi con esteroides Ahí vea y se va Mira No, creo que este no Es como la forma estrella Es la forma estrella Sí Pero es muy bonito, me gusta Y además que sale como con... O sea, se sale... ¿Por qué no salta? De la estética de todo Se sale de la estética Así se ve re loco Oiga, ¿por qué no salta? No sé Muy pesa O sea, nos jodimos acá ¿Pero antes saltaba? Uy, se está faseando Está llenándose a otra dimensión Se fue a otra dimensión Qué loco Ah, por lo que es súper grande No aguanta tanto el poder Capi no aguanta ¿Y va a volver a estar dormido? Sí Sí, se vuelve a aparecer allá dormido ¿Y en ningún momento El bicho lo persigue aún así De forma brutal? En este nivel no Pero es que sí Spoiler alert Sí Espectacular Qué miedo Es súper bonito Es que es muy grande Qué garra No, no, no Es como que va contra todo Hablo de Mario Es como... ¿Qué? Sí, raro Es muy loco, sí Bueno, dejemos hasta aquí este episodio Y nos vemos la próxima Bye, bye Entonces, bienvenidos a Mario Odyssey Esto va a ser un 100% completado Porque este juego, pues por Dios Obligatorio Sí Y por culpa de esto Vamos a completar Los demás de la colección dorada de Mario O sea, Sunshine Y Mario 64 Y... ¿Where is Mario? Y... Y... Ah, sí Mario is Missing ¡Ese! Se llama Mario is Missing Y Missing is Adventure Una cosa así Ay, qué asco Hay una porquería de juegos Muy malo Tienen que jugar, no tienen que jugar Bueno, nos vemos la próxima Bye, bye Bye, bye ¡Salud!